¿Alguna vez le has quitado pedazos a tu podcast? La traí bien atorada, güey. Un día fue un comediante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? No, otro. Uno de sombrero. ¿Qué hay? Y comentó ciertas cosas acerca de un comediante. De Villa Santiago. Que baila Zumba. Que baila Zumba. A los dos días me dice, compadre, quítale ese pedacito, güey. Es mi compadre, creo que hablé de más y no está bien. Después invito al comediante Villa Santiago. Y tira mierda de la madre. Y habla acerca del comediante del sombrero. Y a los dos días me dice, compadre, quítale ese pedacito. Y dice, ¿saben qué? Anden, culero, güey. ¡Háblense! ¡Háblense! Dejen de ser de goterías, hombre. No mames. Chegacho, la traía bien atorada, güey. Ahí con la chida. Ahora yo. ¿Con quién has...? ¿Es para ti? ¿Es para mí? Pero la siguiente va para ti. No, no. No, no. Déjame, no, madre. A mí mientras menos me pregunten mejor. Es que no le has preguntado a él, güey. No, yo sé que no le he preguntado. Sí, bueno, déjalo así. Ahí va. Este. ¿Quién te ha bateado más alcohol en el programa? ¡Hombre, chica! ¡Chilinflas y yo! No, no es cierto, compadre, no es cierto. Mi Roger, ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Dice. No, ya la cambiaste, cabrón. Ahí está. Programa al que no volvería a ir. Este. Menos zona de desmadre. Ah. Ni Fernando no presenta. Este. Este. No, ¿sabes qué? Hay un programa, me han invitado dos o tres veces a México y para mí es una bronca porque yo digo, yo vivo en Torreón, tengo que tomar un vuelo y te tienen muchas horas ahí desde Televisa, no, no, es cinco por ocho, comedia. No, no, es que no quiera, no es que no quiera volver a ir. Lo que pasa es que sí es muy complicado porque te tardan mucho en la, en la… ¿Y el transporte? No, en el mientras, ahorita, ahorita… No hay vuelos de Torreón directos a México. Sí, 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 yo digo, ya estando ahí, yo voy desde Torreón, digo, ojalá que grabemos de volada. No, güey, o sea, se tarda un rato en que te salgas pues a grabar y son dos minutos o tres, güey, digo, puta, güey, fue una chinga para dos, tres minutos, como quiera que quiera, mira más cuánta gente, ya me voy a lanzar de candidato ya. Así los programas de México de comedia que son tres minutos al aire y toda la joda que implica, digo, híjole, no, ya, ya cuando uno está viejito se hace uno muy huevón. Y yo que era huevón desde joven, pues ya que pudiera… Se acentúa con el tiempo. Sí, con el tiempo se acentúa. Ok, ¿quién sigue? Ahí va, nomás que déjame la encuentro a Nayo porque… Sigue Fernando. Nayo, como quiera, siempre contesta bien correcto. Está buena esta, ¿eh? Sí. Está buena esta. Pero contesta acá, cabrón, güey, contesta cabrón. Aplica para varias cosas, ¿ok? Porque está medio fuerte la pregunta, pero… Dice, me caía mal y lo o la terminé amando. No en sí amando, pero me terminó cayendo bien. Que te cambié el concepto. Sí, me caía mal y terminé siendo su compa. Debe de haber. Estoy pensando y voy a responder. Ok, no, pues si quieres platicamos entre nosotros mientras… Sí traen tiempo, ¿verdad? Sí, ok. No te creas, mi Nayo, no te creas, compadre. Échale, ese trago es el trago de la verdad. Puede ser él o ella. Puede ser él o ella, exactamente. Fíjense que… Que no le tenías fe y terminaste queriéndolo mucho, admirándolo, pues Mike Salazar, güey. ¡Ah, la chingada, no mames! ¡Joladero! Y ahorita lo amo al cabrón. ¿Esa es la verdad? Claro, porque no te conocía. No, pero te caía gordo. Pero no te caía mal. Y te veía y decía yo… ¿Qué onda con eso, güey? ¡Chato mamón! Ahora te creas, era súper fan tuyo. ¡Baila de la chingada! No, 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 la verdad es que es sacártela por otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. Como sabes que… Es que sabes que sí puede pasar, ¿no? Que alguien te caiga gordo. ¡Ah, pergoño! No, 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 güey. Oye, te voy a decir una cosa. La neta es que no he tenido ningún invitado que me caiga mal, güey. La verdad. No, este va a hacer puras cosas buenas. Ok, ok. Es que soy un hombre muy positivo. No, se nota, compadre. Pero, este, yo soy negativo, no nos podemos compaginar tú y yo. A lo que voy es que no meramente en un podcast. De repente, a lo mejor había alguien que decía, chinga ese güey, no me cae chido. Pero luego de repente coincidiste y ya, cabrón, no lo conocía. Sí. ¿Qué hemos juzgado? Yo también he hecho, he juzgado o he puesto… Te voy a decir a quién y sí lo puedo decir públicamente. A ver. Arturo López Gavito. Ok. Arturo López Gavito, yo lo veía en la academia y lo veía muy mamón, güey. Ok. Porque era muy fuerte para juzgar a la gente y muchas veces muy déspota. Pero ya conociéndolo, me di cuenta que es un gran conocedor de la música, es un melómano tremendo. ¿Y es un personaje el que hacía? No, porque él realmente habla con la verdad de lo que su experiencia le da. Y ahorita somos grandes amigos, grandes amigos. Y después de conocerlo, me di cuenta que nunca hay que juzgar a las personas solamente por verlas, sino que hay que ver qué hay detrás de la persona. Y Arturo es muy duro por todo lo que tiene. La verdad es que tiene toda la experiencia del mundo para poder… Yo tengo una pregunta, Nayo. ¿No le vas a tirar madriada a alguien? Todo es positivo. Sí, güey. Es que para eso están ustedes. Es que ya me estoy arrepintiendo de todo lo que he dicho, güey. De todo lo que está diciendo. Pero ¿sabes qué? Es cierto. Mira, digo, a mí no me tocó la pregunta, pero yo veía a un comediante, que lo acabo de mencionar entre los comediantes que… ¿Cuál fue? Carlos Vallarta. Yo veía… ¿Lo platicaste en mi podcast? La imagen de él decía, no, este güey no me nace, güey, oírlo. Y un día estaba, duerme escuchando a la India Yurid, y duerme escuchando a Franco Escambio. Entonces me pongo a escuchar y luego ya me sabía los chistes de estos caballos. Y la aplicación te va llevando a que otro comediante, y empiezo a ver, y yo ya me estoy durmiendo y empiezo a reír un chingo. Digo, ¿quién es este güey? Y lo veo al cabrón que yo decía que no me late. No lo conozco personalmente, pero yo creo que es un chingón y que yo fui un pendejo en que por ver… No, no me cae bien. Ni siquiera lo había… Por juzgar a priori sin conocer su trabajo. Sí, no, y es un chingonazo, güey. Y la verdad, uno anda juzgando, pues a lo puro pendejo no valga. Es que el problema es etiquetar a alguien sin ni siquiera saber qué es lo que está detrás de la persona. Puta, y eso hay en redes sociales, compadre. ¿Qué sigue? Pues yo te voy a responder la misma, pero a la inversa. ¿A quién amaba y me terminó cayendo mal? Mi vieja, hija su chingada madre, güey. Yo la amaba, güey, teníamos dos meses y la amaba un chingo. Ahorita tenemos 15 años, ya no la… ¿Qué hago, Roger? Nada, madre, ya. Pues mira… Y aquí anda y… Sí, no, haz lo que yo, yo me he casado otras veces. ¿Con la misma? No, con la misma, con la misma esta, con la misma muerta, pero con diferente viva. Y ya no jala. Eh, amor, es puro pedo. Dele, güey. Es para divertir a la gente. Es para divertir a la gente. Es trabajo. Oye, pero ve los ojos así, güey, como encabronadísimos. Se le notan de aquí el brillo, güey. ¿Se oye? Es para mí o para… Ah, es que lo hizo así, güey. No, eso es… Es por la pregunta que me hiciste acá ya ves. Ah, la pregunta que le hice la vez pasada. No, pero ya olvídala, ya olvídala. Chica. Ok. Este, vamos a… La última pregunta, respondemos a la brevedad. A todos. La misma para todos. La misma para todos. Va. Ok. Que lo haga en su programa, güey. ¿Para qué te está…? Es el podcast de la diversión. ¿Cómo se llama? Podcast del desmadre. El podcast del desmadre, exactamente. Situación más incómoda en… Señor productor, ¿aplica en cualquier parte o en los podcasts, en los contenidos o a qué…? En posiciones sexuales. Puede ser, en posiciones sexuales. Tú ya lo platicaste de tu programa Más Incómodo. No, pero tengo otro. ¿Cómo te incomodas, cabrón? No, cómo te incomodas. Situación más incómoda. Empezamos… ¿Contigo? Conmigo. Con el más chiquillo. Este… Ahí está, ahí va.